En primer lugar, unas breves palabras de agradecimiento. Agradecimiento a la Federación Andaluza por estar aquí, por hacer este acto aquí en Ruta. Estamos encantados de abrir las puertas de nuestro municipio para que estéis aquí con nosotros. La verdad que se ve que ha despertado expectación y a la vista está que muchos familiares, muchos con sus hijos, padres con sus hijos que han querido acercarse por aquí y visitar esta exposición que trae la Federación. Dar la bienvenida también a la Federación Gaetana. Y por supuesto agradecer el trabajo de Diputación a su diputado Jaime Armario la posibilidad también de que en Ruta hayamos podido acoger esta iniciativa. Por supuesto, hay que felicitar y darles la gracia al trabajo que hacen los dos clubes de la localidad junto con la Escuela de Fútbol de Fimeba con los menores, con los niños. Sobre todo por el trabajo, el esfuerzo importante de que día a día entrenen y que sueñen todos esos niños de Ruta que algún día, quién sabe, pues alguno de ellos pueda estar levantando uno de estos trofeos. Sería un bonito sueño para los ciudadanos de Ruta. Pero aún así, el día a día es difícil y por eso hay que el Ayuntamiento colabora con los clubes y con la Escuela de Fútbol e intenta que sea más fácil ese trabajo y ese esfuerzo que hacen con los pequeños porque ellos son, al fin y al cabo, los que le dan vida a esos días de fútbol en esos entrenamientos.